El Alma del Sur de Chile es el nombre de la exposición de obras efectuadas por artistas con síndrome de Down que se está exhibiendo en la sede de Puerto Monttel Caja Los Andes ubicada en calle Rengifo 483 hasta fines de julio. Son más de 25 trabajos realizados por niños y jóvenes de diversas ciudades del país y el objetivo es acercar a la inclusión social a la comunidad. Gracias por ver el video.